Oh, si pudiese hablar la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor Donde noche no hay Y el cordero es luz Donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, no, no, no Oh, si pudiese hablar en la lengua de Canaan Te diría un poco de la gloria de un mundo mejor No me es posible describir las maravillas que vi Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro los nombres de los redimidos Después de admirar la gloria del templo Salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad Pronto oímos su amable voz que decía Vengan pueblo mío Han salido de una gran tribulación Y han hecho mi voluntad Sufrieron por mí Vengan a la cena que yo mismo serviré Nosotros exclamamos ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad Vi una mesa de plata pura De muchos kilómetros de longitud Y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda Vi el fruto del árbol de la vida El maná, almendras, higos, granadas, uvas Y muchas otras especies de frutas Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto Pero me respondió Todavía no Debes volver de nuevo a la tierra Y referir a otros lo que se te ha revelado Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra Me siento tan sola pues he visto una tierra mejor ¡Oh, si pudiese volar! Cual paloma por cielo y mar ¡Oh, si pudiese volar! Navegar y cruzar el Jordán A un mundo mejor Donde noche no hay Y el cordero es luz Y donde lágrimas no hay ¡Oh, el cielo no es como la tierra! O si pudiese hablar En la lengua de cara Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor De un mundo mejor De un mundo mejor Todos mis tesoros pueden desaparecer Lo que amo hoy Tal vez mañana ya no esté Pero a mi lado siempre alguien estará Mi vida cambiará Mis planes guiarán Cada día vuelvo a despertar por su poder Y su voz me va a despertar por su poder Y su voz me llama cuando ve que caeré Encomiendo a Cristo mi camino Porque sé que si confío en Él Él hará Mi Señor siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar Porque mis errores en el mar se olvidarán Y como la nieve tu pureza me darás Con cada segundo de mi vida que se va Entrego todo a ti Y siento paz Mi Señor siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar Mi Señor siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar En mi caminar En mi caminar Hoy es el día de tu salvación Es hoy, es hoy Sin vacilar ruega en oración Hoy Cristo te oye Cristo te oye Está cerca Aunque grande estés Hoy es el día de tu salvación Deja que te limpia Deja que te limpie Hoy es el día de tu salvación Hoy es el día de tu salvación Hoy es el día de tu salvación Deja que te limpie Deja que te limpie Deja que te limpie Que mi vida En mi vida en terrestre Consagrada a ti Señor Que a mis manos pueda guiar El impulso de tu amor Lálvame en tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Tengo a ti mi vida Tal es del Señor Tuya por la eternidad Que mi tiempo todo esté Consagrado a ti Señor Que mis labios al hablar Abren solo de tu amor Lálvame en tu sangre salvador Lálvame en tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Tengo a ti mi vida Tal es del Señor Tuya por la eternidad Lálvame en tu sangre salvador Límpiame de toda mi maldad Tengo a ti mi vida Para ser Señor Tuya por la eternidad Con tantas preguntas ¿Qué debo llegar? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Es imposible notar el dolor Que destruye tu interior ¿Y ahora qué hago? No tengo la esperanza Que reviva mi dolor Y las horas que pasan Es como un día largo Que destruye tu amor Y te hunde más en el dolor Levántate joven Su gracia será tu abrigo Desahogando a tu corazón Hay tantos jóvenes que sufren hoy Ocultados sin temor Rodeados de abismos Desconsolación Y no encuentras solución Hoy joven Hoy joven te dijo Un nuevo día ha llegado ¿Dónde puedas comenzar? Todo va y olvido Jesús lucha a tu lado Ya no tienes que temer Que hoy Que hoy Cristo te ha dado el poder Que hoy Cristo te ha dado el poder Levántate joven No sigas caído Tú sabes cuánto has subido No importa cuán lejos has subido Él llega sin condición Aunque hayas llegado A sombras de olvido Su amor alcanzará Su gracia será tu abrigo Su gracia será tu abrigo Desahogando a tu corazón Levántate joven No sigas caído Dios sabe cuánto has sufrido No importa cuán lejos has ido Él llega sin condición Aunque hayas llegado Aunque hayas llegado A sombras de olvido Su amor alcanzará Tu abismo Su gracia será tu abrigo Desahogando a tu corazón Ese es Jesús Señor estoy aquí Que dispuesto estoy A salvar a uno más Para ti Envíame a mí Yo quiero servirte Oh mi Señor Y vísteme de tu armadura Y lléname de ti Señor ayúdame a salvar a uno más Hay millones de personas Que mueren sin ti Envíame a mí A salvar a uno más Para ti Para ti Oh mi Jesús Señor ayúdame A salvar a uno más Hay millones de personas Que mueren sin ti Envíame a mí A salvar a uno más Para ti Oh mi Jesús Caminando por las calles En un día de calor Ver caras tristes Angustiadas Juventud desesperada Sin temor Que el amor de Jesús Es la solución Él es la solución Transformando nuestras vidas Con un toque de amor Por eso Páles de tu corazón Solo a Él Solo a Él Él te hallará A vencer A vencer Dale tu corazón Hoy a Jesús A Jesús Él te hallará A vencer A vencer A vencer Yo que la encontré Te puedo decir Que el camino es Si verdad Solo es Que el amor de Jesús Es la solución Es la solución Es la solución Transformando nuestras vidas Con un toque de amor Por eso Por eso Por eso Dale tu corazón Solo a Él Solo a Él Él te ayudará A vencer A vencer Dale tu corazón Hoy a Jesús Hoy a Jesús A Jesús Él te ayudará Sí, a vencer A vencer Él Dale tu corazón Solo a Él Solo a Él Él te ayudará A vencer A vencer Dale tu corazón Dale A Jesús Dale A Jesús Él te ayudará A vencer 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 En la oscuridad De la noche La tristeza Y la soledad Solo la luz Una llama Una llama que nunca Se apaga Alguien Alguien que no se puede Describir Con palabras Así es Dios Dios En tinieblas Yo caminaba Yo caminaba Seré el tuyo Seré el tuyo Seré el tuyo Dios Es una llama Que nunca se apaga Un latido eterno De amor Alguien que no se puede Describir Alguien que no se puede Describir Con palabras Con palabras Un vacío Convertido En amor La paz En el fracaso Un te quiero A mi lado Así es Dios Así es Dios Dios Es una llama Que nunca Se apaga Un latido Eterno De amor Alguien que no se puede Describir Con palabras Dios Es una llama Que nunca Se apaga Que nunca se apaga En esta vida Fálteme riquezas Sé que ya en la gloria Tengo mi mansión Tengo mi mansión Alma tan perdida Entre las pobreza Entre las pobrezas De mi Jesucristo Lo mismo Tuvo compasión Tuvo compasión Se aparte Loco Madre Es una ciudad Lejos Es una ciudad En la gloria del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol. Cristo a cada raza del linaje humano puede impartirle plena salvación. Una bella casa hecha por su mano fue a prepararle a la santación. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar, bello hogar más allá del sol. Música 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 Ven sin tardar a la luz pecador, allí te espera Jesús salvador, allí de Dios hallarás amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Música Música Real sacerdote ahí en el cielo, aleluya, aleluya, nuestro abogado ante el Padre eterno. Música En el templo hecho por Dios, por Dios, detrás del velo, el lugar más santo, aleluya, oh aleluya. Música Investigando, limpia las faltas de aquellos que Él redimió. Música Mis faltas por Él en el santuario, me unen más a Él en el santuario, en el cielo. Música Provea así para mí, en el santuario, purifica el templo celeste, aleluya, oh aleluya. Música Y su venida está preparando a todo aquel que ha sido fiel. Música Mis faltas por Él en el santuario, me unen más a Él en el santuario, en el cielo. Música Lo ve así para mí, en el santuario, en el trono aquel de la gracia eterna, estaremos reunidos. Música 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 Él me aceptó Él me aceptó Él me aceptó ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Más áurea, más hermosa que cuanto yo soñé Contarla siempre anhelo, pues hay quien nunca oyó Que para redimirle el buen Jesús murió La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Grato es contar la historia De todas la mejor Que cuanto más se escucha Y incunde más amor Y cuando allá en la gloria Entone mi cantar Será la misma historia Que tanto supe amar 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 Por mí, tu Dios me resucitará, vive por la eternidad, estando aquí. Jesús prometió, un hermoso amor, por ti volverá, por mí volverá, no habrá más grande dolor, estando aquí. Jesús prometió, un hermoso amor, por ti volverá, por mí volverá, no habrá más grande dolor. Amén. 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 Mi ilusión del celestial, donde podré contemplar El rostro del santuador, cerca al mar de mi sol, estando aquí Gracias promedio, un hermoso hogar, por ti volverá, por mí volverá Abrazando y dolor, estando aquí Gracias promedio, un hermoso hogar, por ti volverá Grandioso Dios, el grandioso Poderoso Rey de Reyes, grande y vencedor Y en la primera vez, la primera vez que yo lo vi correr Cuando me alejé, su corazón y quebranté De sus ojos derramaba, lágrimas Y en la primera vez, la primera vez que yo lo vi correr Cuando él corrió hacia mí, luego me levantó Lágrimas me limpió, dijo vuelve a mí Y él se recostó, con sus brazos de amor Nueva ropa me dio, dijo vuelve a mí Y ante él me arrodillé, cuando él corrió Cuando me alejé, su corazón y quebranté De sus ojos derramaba, lágrimas De sus ojos derramaba, lágrimas Y en la primera vez, la primera vez que yo lo vi correr Cuando él, cuando él corrió hacia mí Luego me levantó, lágrimas me limpió Dijo vuelve a mí Y él se recostó, con sus brazos de amor Nueva ropa me dio, dijo vuelve a mí Y ante él, y ante él me arrodillé Cuando él corrió, cuando él corrió Cuando él corrió hacia mí, luego me levantó Lágrimas me limpió, dijo vuelve a mí Y él se recostó, con sus brazos de amor Y él se recostó, con sus brazos de amor Nueva ropa me dio, dijo vuelve a mí Y ante él me arrodillé, cuando él corrió Jesús corrió hacia mí Jesús corrió hacia mí ¡Gracias! 54 50 § mi Gracias. Gracias.